Bueno, Sergio, otro de los temas por el cual hoy lo visitamos en su despacho es que están trabajando muy bien con los emprendedores, con los artesanos, Montemprende, ha cumplido su objetivo, lo ha superado, se puede decir, desde cuando nació. Bueno, si lo miramos desde su nacimiento te diría que sí, estamos en la parte muy importante en estos próximos días ya de anunciar la personalidad jurídica, en los cuales ya les va a dar una consolidación como grupo, así que bueno, eso por supuesto que es una tremenda alegría y yo simplemente me siento como una partecita que colaboramos desde el Estado, como desde el primer día, desde que Sandra le traje una idea, ella nos dio el total apoyo para ejecutarla y después reconocer, como siempre lo hice, con el grupo de personas en las cuales comenzamos a trabajar y que todos comprendieron el mensaje, entendieron los beneficios de trabajar en forma agrupada, en forma grupal. Y eso creo que ha sido un éxito, el mayor éxito ha sido parte de ellos, así que yo me siento como parte de ellos y muy feliz porque bueno, es una etapa que se cumple, van a venir otras seguramente, así que desde ese punto de vista te digo que sí. Pasar de no tener nada a tener un grupo de emprendedores y artesanos que realmente se han cargado la mochila de esta gran familia, como puede ser, y acá está lo importante, está la combinación de lo público con lo privado, que es lo que tanto defiende usted. Sí, yo diría que el tema más importante, Federico, es que ellos se sientan hoy, se sientan identificados, tienen una identidad que es importante para ellos. Una cosa, es muy diferente estar separado individualmente, venir a pedir cosas en forma individual que venirlas a pedir en forma grupal. Y por otro lado, lo que decís vos, que siempre lo dije en este espacio, que vos siempre gentilmente nos das, que es el hecho de esa participación público-privada. El Estado apoyando de lo general y ellos, los particulares, poniendo la participación, después poniendo un poco de dinero para hacer cosas. Y bueno, eso se ha ido perfeccionando con el tiempo y bueno, el mensaje ya está entendido. Ahora hay que perfeccionar el funcionamiento de los grupos de personas porque, como todos podemos suponer, en un grupo de personas siempre hay diferencias. Entonces hay que tratar de, digamos, de debatirlas, de expresarse libremente y de llegar a acuerdos. En beneficios del grupo, obviamente. Dejando de lado los intereses personales. Bueno, recordarle a la gente, a usted, que esto aún está abierto, que quienes quieran sumarse lo pueden hacer. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Dónde tienen que venir a anotarse? Mirá, siempre desde el primer día las condiciones son muy sencillas. Ellos hoy, para anotarse, para participar del grupo, tienen que ingresar a la página de Monte Emprende Club y ahí solicitar el ingreso. Se los va a invitar a una reunión de trabajo donde van a tener que presentarse, mostrar los productos que elaboran y ahí el grupo toma la decisión de aceptarlo y decirle cuáles son las mínimas condiciones que requieren para participar de los eventos, ¿no? De las ferias. Muchos han iniciado como artesanos, como emprendedores y hoy ya tienen hasta microempresas. El ejemplo es el de Adriana Lupardo, es que me tomo el atrevimiento porque es mi amiga, que hoy ya tiene una microempresa que cada vez día a día crece más. Bueno, Adriana es un ejemplo de emprendedora, ¿no? Porque Adriana, recordemos Fede que Adriana empezó todo esto cuando se cayó RASIC. Estaba muy preocupada y empezó con esto, lo perfeccionó, lo perfeccionó, se capacitó, la familia la acompañó, sus hijos, su esposo. Entonces creo que eso es... Adriana es como un ejemplo, digamos, de que las cosas se pueden hacer cuando hay convicción, cuando hay necesidad. Y por supuesto que a no todos les va a pasar, pero algunos van a salir primeros, otros van a salir después, pero es una cosa lógica que pasa en todo orden eso. Ella tiene muy claro dónde quiere ir y ella... ese espíritu de seguir siempre adelante, ¿no? De perfeccionarse. Los emprendedores y los artesanos que quieran exponer, ustedes les brindan la total libertad, son dueños de ir a donde quieran, participar en las ferias que deseen, ¿cómo funciona eso? Mirá, lo que ya está instalado es que ellos tienen una feria mensual, los segundos domingos de cada mes, en Plaza España, salvo los meses de verano, enero y febrero, que es cuando Cultura, Dirección de Cultura, a cargo de Alejandro, la ocupa para hacer el artesano de la calle y algún otro evento. Pero el resto del año, los otros 10 meses restantes del año, ellos el segundo domingo de cada mes tienen la Plaza España. Eso por un lado, como feria de ellos propia, donde hay las reglas que están dentro del grupo. Y después participan en otros eventos que son públicos, Fiesta de la Federación, Día del Pueblo, 25 de Mayo, 9 de Julio, en fin, toda fiesta oficial que la organiza alguna dirección del Ejecutivo, ellos participan, se los invita a participar y ya están tan organizados que arman sus listas y llevan la lista al, digamos, al que organiza el evento, a la dirección, al responsable de organizar el evento. Ahora, por ejemplo, este próximo sábado, algunos de ellos van a participar en el evento de la carrera Fluo, que es otro tema que, ya que me sacás el tema, lo paso, te lo comento. Van a participar algunos de ellos, porque, bueno, se los invitó a participar a los emprendedores y, como novedad, se amplió la oferta a todo aquel comerciante, emprendedor también, por qué no decirlo, que está ligado, básicamente, al turismo, que tiene algún emprendimiento gastronómico, que tiene algún hospedaje, para que se pueda mostrar, para que pueda hacer alguna promoción para ese día o para más adelante. Y hay muchos de nuestros comercios y pymes locales que ya se han anotado y porque les interesa mostrarse. Y eso me parece que aprovechar estos eventos, Federico, donde nos visita la gran mayoría, es toda gente de afuera, creo que está bueno para que conozca el monte, para vender a monte y para que ellos le saquen más provecho. Estamos hablando de, creo que, si no me equivoco, oscilaban los 1.500 inscriptos ya. A todo esto, cada atleta viene con dos personas, dos acompañantes mínimos, algunos de ellos consumen la mayoría, algo consumen el monte, algunos se quedan, usan los hospedajes y algunos regresan con más gente. Bueno, según dicen, mirá, yo no soy comerciante, es decir, en el otro momento, pero no en el rubro del miniturismo, pero según dicen que hay un viejo lema, que lo más importante es que el cliente regrese. Entonces, hay algunos ya que me han dicho que van a armar promociones para todo enero y parte de marzo, perdón, febrero y parte de marzo. Entonces, esto quiere decir que quieren aprovechar, la cuenta que yo hago, lo mismo que vos, 3.000 personas mínimamente, que capte algún comercio, 50, 100 personas, es un impacto grande en lo económico. Y a lo mejor no ese mismo día, sino otro fin de semana, que vengan a pasar un fin de semana también a monte, invitarlos. Y todas esas cosas son buenas porque creo que, bueno, favorecen a la economía local. Gracias, Sergio. Y, bueno, a seguir trabajando y, además, qué bueno que puedan trabajar mancomunadamente con otras áreas. Lo venís haciendo con Alejandro en Cultura, ahora lo haces con deportes, siempre con un objetivo que es que al comercio le vaya bien, que al emprendedor, al artesano le vaya bien. Sí, dejame agregar algo, Federico, que es cierto, como decís vos, muy bien lo decís. Trabajamos con deporte, con turismo, con obras públicas, con cultura, con seguridad, que no es poca cosa. También con Marisa, la Secretaría de Salud, que aporta toda la parte de cuidado, la ambulancia y todo eso. Y este año tenemos un nuevo componente social, un nuevo actor social, que ilusionó a finales del año pasado, que es la Cámara de Actividades Económicas. Con lo cual ellos también están trabajando, se interiorizaron con esto y van a seguir aportando a esto. Así que creo que es un evento importante que se toma como, diríamos, podemos tomarlo como un punto de partida, como un desafío para seguir trabajando el resto de este año y de los que viene. Porque ahora es el desafío nuestro, pero en los próximos años va a ser el desafío de las próximas autoridades que asuman a partir de diciembre del 17. La Cámara de Actividades La Cámara de Actividades